Y en el boxeo, el mexicano Saúl Canelo Álvarez anunció que peleará ante el kazajo Yenadi Golovkin para completar obviamente la trilogía entre ambos pugilistas, pelea que se dará en septiembre y respecto a la derrota que sufrió el pasado 7 de mayo ante el ruso Dmitry Vivol, aseguró que lo volverá a intentar, pues se considera una persona muy competitiva. El boxeador mexicano está de visita en México para promocionar su torneo No Golf No Life. Esto mencionó justamente al respecto Saúl Canelo Álvarez. Tenemos que seguir lo que empezamos y creo que son las dos peleas más importantes ahorita del boxeo, la pelea con Golovkin y la revancha con Vivol porque desafortunadamente perdimos, pero eso no quiere decir que no lo voy a intentar otra vez.